Ya hemos visto que si ponemos el objeto entre el centro y el foco, en este caso nos sale una imagen virtual porque sale a la derecha, derecha porque está en el mismo sentido que el objeto y mayor que el objeto. Ahora vamos a aplicar las fórmulas para ver que eso se cumple y cuáles son los valores reales. Las fórmulas son que 1 partido la distancia del objeto al espejo más 1 partido la distancia de la imagen al espejo tiene que ser igual a 1 partido el foco. Y la otra es que el tamaño de la imagen partido el tamaño del objeto es igual a la distancia de la imagen al espejo partido la distancia del objeto al espejo. Menos, es cierto. Datos que tenemos, tenemos que el tamaño del objeto es 10 centímetros, 0,1 metros. Si fuera hacia abajo pondría menos 0,1. El radio de curvatura es menos 1, va hacia la izquierda. El foco es menos 0,5 que es la mitad del radio. Menos 0,5 metros. Y tenemos también que la distancia del objeto es, hemos dicho que es la mitad de 0,5, S vale menos 0,25. No sé ni, vale, vale que pede menos 0. 1 partido S que es menos 0,25. Más 1 partido S' que no lo sé, es igual a 1 partido menos 0,5. Me queda 1 partido menos 0,25 es menos 4, más 1 partido S' es igual a menos 2. Me queda que 1 partido S' es igual a 2. Por tanto, S' tiene que ser 1,5, que es positivo como hemos previsto porque es virtual, está a la derecha. Si esto es 0, para acá son positivos y para acá negativos. S' vale 1,5 y la ampliación ya la podemos obtener. El tamaño del objeto partido el tamaño real de la imagen partido el tamaño del objeto, que es 0,1. Tiene que ser igual a menos la distancia, que es 0,5, partido la otra distancia, que es menos 0,25. Y esto da 0,2, es decir, que es el doble de grande, vale. Nos da hacia arriba como hemos previsto, nos da virtual como hemos previsto y nos da mayor como hemos previsto mediante la gráfica. Si te piden, por ejemplo, el grado de ampliación o disminución de la imagen, eso es menos S' partido S, vale. En este caso sería 2. O disminución de la imagen, aquí sale dos veces más grande. Si pones un objeto en el mismo sitio, te va a salir el doble de grande. Si pones un objeto en el mismo sitio, te va a salir el doble de grande.